¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ. He tardado un poquito, pero ya estamos aquí con nuestro nuevo personaje, Vegetta Baby. Como siempre en estos vídeos, lo primero que vamos a hacer es buscar a Super Baby 2 y mirar qué pedazo de personaje tenemos aquí. Super Baby Vigera. Realmente increíble. Nuevo personaje que se une al Season Pass número 3 de Dragon Ball FighterZ. Vamos a probar el personaje, vamos a hacer un par de combates, pero antes dejadme deciros que hay un evento activado. Y para ir a dicho evento, vais a tener que pasar por aquí, pelear aquí mismo. Y el evento, pues obviamente es de Baby Vegetta número 2. No sé si este evento, ¿vale? No sé si este evento lo vamos a realizar... He quitado las alertas porque no tengo hoy la webcam. No sé si lo vamos a realizar en directo en el canal de Twitch, pero ya sabéis que podéis seguirme, ¿vale? Lo tenéis en la descripción. Y estaría bien poder, bueno, no sé, hacer un directo y hablar y estar todos juntitos. No, ahora estamos pasándonos el Valhalla, pero quién sabe, quién sabe. Bien, vamos a iniciar el entrenamiento porque primero quiero ver cómo es este personaje, cómo es este Baby Vegetta número... Recuerdo, número 2, que realmente es un personaje que a mí me llama muchísimo la atención. Y que... Bien seleccionado en el roster. Yo creo que van a poner... Yo no sé si van a sacar un DLC más, pero deberían hacerlo. Deberían hacerlo. Voy a ir con este equipo, pero de momento miraremos porque lo único que voy a mirar son las... Las habilidades, digásemos, ¿no? De los personajes, que pueden estar bastante bien. ¿Y en dónde podemos pelear con Baby Vegetta? Pues... Que lo elija la máquina. Que lo elija la máquina porque realmente todos los escenarios son realmente increíbles. Este juego tiene unos gráficos realmente brutales. Este juego... Este juego, la esencia, es el trazo, el dibujado, el cariño que le dan a este juego. Es realmente algo increíble. Y tenía que estar en el canal y teníamos que mostrar a Baby Vegetta número 2. He tardado un poquito, pero ya estamos aquí en el canal. Vamos a mirar el combo de cuadrado. Habrá muchas más cosas, ¿vale? Vale. Vale. Eso de cuadrado. Vale, esa vía del círculo. Vale, perfecto. Vale. Perfecto. Vamos a hacer un par... Vale. ¡Madre mía! ¡Qué combazo, ¿no? Vale. ¿Y el finisher? ¡Uf! Hay un montón de cosas donde se puede seleccionar a Baby Vegetta como personaje. Bueno, yo creo que vamos a probarlo en un combate, que sería lo mejor. Hemos visto así un poquito las habilidades. No soy un experto en Dragon Ball FighterZ, pero vamos a probarlo en combate. Vamos a ver qué rendimiento trae este personaje. Si realmente es bueno o no lo es. La habilidad final es que el trazo y el dibujado que tiene este personaje realmente es increíble. Cómo lo cuidan, cómo lo miman. Las animaciones, todo. Un juego tipo Xenoverse así, con este dibujado, creo yo, que sería un acierto. Un nuevo invento. ¿Poner estos dibujados en un videojuego 3D? ¡Mamma mía! Sería increíble. ¿Han regalado también algo de Gogeta? ¿Puede ser? ¿Han regalado un personaje de sala de Gogeta? ¿Puede ser? No sé, no sé. Voy a mirarlo. Gotenks... Tenía Gogeta por aquí, ¿no? A ver, un momentito, antes de empezar el combate. No, Super Saiyan Bardock tampoco. Vale, este lo tengo. Zamas, Broly, Ricum, Guldo, Androide... De Gogeta, yo juraría que han regalado algo. Sí, ¿veis? Gogeta Super Saiyan. Está muy guapo, está muy guapo. De hecho, voy a seleccionar este Gogeta Super Saiyan porque me gusta bastante. Bien, vamos a pelear. Es un poco... Me da un poco de cosa, ¿no? Que la sala esté... Que la sala sea tan pequeña. No poder explorar. Como ya digo, un Shinoverse con los gráficos del FighterZ sería lo mejor que le podría pasar a este videojuego, ¿no? Voy a seleccionar equipos de, entre comillas, villanos. Porque voy a coger a Broly de Dragon Ball Super y yo no lo veo en sí un villano... Un villano potente, ¿no? Potente me refiero que no lo veo un villano al 100%. Colores del traje de Broly. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, que es amarillo. Y el 1. Yo me quedo con el 1. Realmente me quedo con el 1. Y pelear, pues podríamos pelear... Contra Goku. Contra Gojira. Y contra... Jiren, que tampoco lo veo un villano villano, ¿no? Mira, el traje de anime estaría bien. Y a este le puedo meter un traje AF. Y a este un traje un poco raro. Y como digo, la arena que la seleccionen automáticamente. Voy a intentar hacerme lo máximo con Super Baby Broly 2. Perdón, Super Baby 2, Super Baby Vegetta, Baby Broly 2, ya. Baby Broly 2, ¿no? Ya me gustaría. Vamos a ver la cinemática. No he puesto webcam para que veáis la cinemática y lo veáis todo realmente como es, ¿no? Que me parece algo... Ojo a la animación, ¿eh? Ojo a la animación. Ojo a la animación. Super Saiyajin Bluta. Increíble. Vale, ya me ha dado. Le he dado y... Me lo he parado. Me lo para. Quiero hacerle un combo. Vale, ahí estamos. Lo reviento. Oye, pues Baby Vegetta me está sorprendiendo, ¿eh? Vamos a intentar tirar ahora un Finisher. Madre mía, qué graficazos en PS5, ¿eh? Quedan muchísimas cosas por probar. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, 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 oye. Bueno, not bad. Increíbles gráficos en PS5, ¿eh? Madre mía. La intención es acabar con Baby Broly. Y con más de tres. Con más de tres de aquí, ¿eh? Vale, que me pegue, que me pegue, que me pegue. Bueno, tampoco hace falta que me pegue tanto, ¿eh, bro? Tampoco hace falta que me pegue tanto, bro. Mirad, miradlo, miradlo, miradlo. Lo he reventado. Lo he reventado. No sé si habrá un Dramatic Finish. Yo creo que sí. Entre Goku GT y Baby Vegetta. Yo creo que va a haber un Dramatic Finish. Y es lo que quiero que me digáis vosotros. Si hay un Dramatic Finish, lo subiremos aquí, obviamente, en el canal. Así que os espero a todos en el canal. Darle, ya sabéis, al botón de like a este vídeo. Y seguidme para más directos en el canal oficial de Twitch. Directos Twitch, lo tenéis en la descripción. Seguidme en Twitter y en el nuevo canal secundario, donde va a arrancar con juegos muy, muy guapos. Os espero a todos esta noche en directo en Twitch. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.